Gracias a la defensa aloplástica de la personalidad con estructura narcisista y al mecanismo de defensa proyección la víctima se ve obligada a internalizar la culpa se hace cargo de todos los problemas se hace cargo de los defectos del narcisista porque el narcisista gracias a su estructura de la personalidad no puede soportar culpas entonces de una forma muy inconsciente y muy obvia para el resto de las personas el narcisista acusa a su víctima de todo lo que es él o ella si yo soy narcisista te acuso a vos de las cosas que yo no puedo aceptar en mi personalidad ¿qué le pasa a la víctima? se termina creyendo que es narcisista en los comentarios del video pasado vi una charla varias de ustedes que estaban preocupados eran más mujeres preocupadas por si eran o no las narcisistas yo desde acá no los puedo diagnosticar a ustedes no les puedo decir nada porque no los conozco pero sí que puedo darles información y ustedes se van a dar cuenta solas y solos les cuento que la mayoría de mis clientes yo diría grosso modo el 95% me dice esto es clásico la víctima de abuso narcisista que se crea que es él o la narcisista en este video vamos a ver exactamente por qué yo hice un video anterior sobre esto se los dejo abajo en ese hablo también sobre las sectas y otros temas pero quiero acá hablarles para que entiendan la raíz de todo esto les voy a hacer una pregunta ¿quién es el que siempre o la que siempre está confundida cuando está en una relación con un narcisista? ¿quién es? ¿quién es la persona que camina sobre cáscaras de huevos? que se siente como que está en una nube en una... no, no nube una neblina porque en inglés en realidad es fog que es como una neblina que es miedo, fear, obligation obligación y guilt que es culpa ¿quién se siente en esa melange esa mixtura de miedo, obligación y culpa cuando está en una relación o relacionándose con alguien con narcisismo en general patológico ¿verdad? la víctima la víctima es la que viene a mi consultorio y me dice yo creo te lo aseguro yo creo que soy yo narcisista me da miedo me siento mal y mientras tanto te dicen eso te cuentan lo culpable es que se sienten por un millón de cosas que vos decís momento ¿por qué tanta culpa? entonces entienden cómo es la cosa es la mayoría de mis clientes en algún punto sobre todo al inicio las primeras dos tres a veces duran hasta semanas pensando esto no estoy dudándolo creen que son los narcisistas ¿no? entonces estamos de acuerdo en que la víctima del abuso narcisista la que está sufriendo el síndrome de abuso narcisista es aquella que se siente culpable por cosas que no debería sentirse culpable es la programación que le quedó ¿verdad? siente miedo a las consecuencias ¿no? si yo pongo un límite si yo pido esto en mi pareja si yo digo esto no me gusta ¿qué va a pasar? van a haber consecuencias va incluso el narcisista lo que hace es utiliza a los hijos si es una pareja en general utiliza a otros miembros de la familia todo esto para controlar a la víctima porque el fin del narcisista es que la víctima se crea tan mala mala persona incompetente insegura confundida que no sabe hacer nada no sabe qué es qué qué es la realidad que no ¿para qué? para controlarte entonces eso por un lado si ustedes están acá en este canal a mí me está sube un indicio preguntándome si yo soy narcisista lo más probable muy probable es que no lo sean ¿ok? porque en general los narcisistas no les importa las resbala es otra la dinámica la estructura de la personalidad entonces yo no quiero que ustedes que justamente son las víctimas de esto encima carguen con la idea de que son narcisistas no no vamos a ver punto uno les voy a decir por qué mis clientes en general sienten esta culpa esta cosa de ser ello ¿saben por qué? hablando porteño en castellano ¿saben por qué? porque los viven culpando a ustedes todo el tiempo abrís la boca decís ah y ya te están acusando de algo vos decís esto no me gusta pero yo no quiero esto esto no me parece porque vos ¿cuál es la defensa de ellos? acá viene mi pregunta hice videos sobre esto la defensa lo plástica ¿qué es la defensa lo plástica? de la estructura de la personalidad narcisista patológica es aquella defensa en la cual yo si soy narcisista acuso a una persona que tengo enfrente de todos mis problemas es decir si algo está sucediendo en la relación algo no encaja como yo quiero entonces ¿qué hago? culpo a la persona que tengo al lado para controlar la situación para controlar a esa persona para lograr que esa persona haga lo que yo quiero entonces ustedes como víctimas de abuso narcisista fueron acusados seguramente de cosas que no son porque la defensa lo plástica incluye algo que es te paso todas mis cosas a vos todo lo que es mío te lo paso a vos entonces es clásico el ejemplo del narcisista que está siendo infiel entonces ¿qué hace? llega a la casa y la acusa a la mujer que no es narcisista en este caso porque puede ser al revés la narcisista puede ser la mujer también pero en este caso que estoy explicando es el hombre y le acusa a la mujer de que ella le está siendo infiel ese es un ejemplo lo mismo pasa con todo si él no quiere ver su inconsciente no le hace presente el hecho de que es agresivo te voy a acusar de agresiva a vos si yo si yo soy mentiroso como narcisista te voy a acusar de mentirosa a vos entonces vos ¿qué te pasa? estás perdiendo tu identidad con esta defensa aloplástica vas perdiendo tus cualidades reales porque te empezás a creer estas cosas de las cuales te están acusando entonces por un lado tenemos la defensa aloplástica del narcisista entonces eso te genera en vos creerte que te acusan tanto y a repetición y continuamente de cosas que no son tuyas para nada para nada ¿por qué? porque la estructura de la personalidad narcisista trabaja así esa es su defensa la defensa aloplástica entonces hace que yo proyecte mis cosas en vos te las echo todas a vos les recomiendo ese video donde explico esto se genera como una fantasía compartida por eso ustedes están nudando porque están perdiendo su identidad eso es lo que le pasa a la víctima del abuso narcisista empieza a perder la identidad pero la recupera cuando empieza a ver estos videos y se da cuenta de la realidad esa fantasía compartida implica que vos te crees lo que te está diciendo el narcisista entonces yo acá estoy para decirte pensá bien de que te acusan pensá bien quién es la persona con la cual te sentís narcisista siempre la misma pensá qué es lo que te dice esta persona qué cosas de qué te está acusando esto genera un problema que se llama crítico interno sobre esto estoy preparando material para que ustedes se lo lleven a casa lo estudien lo trabajen y lo sanen hay cosas específicas que se pueden hacer muy específicas para sanar justamente esto esta confusión derivada del gaslighting de la proyección narcisista y de la defensa aloplástica del narcisista tu crítico nosotros tenemos un crítico interno todos que es el que en general si está sano nos mantiene a salvo nos dice mira cuidado o mira levantate hoy tenés que trabajar anda cuidado mira a los dos lados antes de cruzar la calle te cuida tiene una función nos mantuvo a salvo a lo largo de miles de años desde las cavernas hasta hoy entonces todos los que estamos acá tenemos cierto nivel de ansiedad que nos permite estar vivos ¿por qué? porque nos cuidamos tenemos un crítico interno que nos cuida entonces ahora el crítico interno con el abuso narcisista se inflama le decimos que se inflama o sea está funcionando mal está inflamado y exagera todo entonces y tiene información errónea esta información errónea están estas cosas de la defensa aloplástica en donde el narcisista te tira ideas que no son vos sos la que está está siendo infiel ¿qué? ¿perdón? no es el narcisista vos sos la que sos agresiva ¿perdón? no es el narcisista el que es agresivo vos sos muy controladora ¿perdón? vos sos el controlador entonces una persona sana a menos que vea un video como este no se le va a ocurrir que que alguien y mucho menos a alguien que ella cree que quiere o él cree que quiere le va a decir estas cosas y y una forma tan así entonces por eso es importante que te informes y que veas estos videos y los aprendas porque estas cosas son así y me pongo así porque es injusto porque las víctimas no son narcisistas ¿ok? entonces no les crean todos esos mensajes el crítico interno inflamado hay que desinflamarlo hay que empezar a ver ok vamos a pensar qué cosas me decía ¿no? anotalas 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 ¿no? empezar a ver esto me decía con razón me creo que soy narcisista con razón otra de las cosas que ayuda a que vos te creas es el gaslighting el gaslighting es toda esta mezcla de mentiras con verdades ¿no? verdades a medias trampitas inventos fantasías cosas para cambiar tu realidad el gaslighting es eso en inglés se dice crazy making y es cuando tratas de volver loco a la otra persona se llama así y hasta hay una película sobre eso una obra de teatro por supuesto también bueno entonces el gaslighting otro tema por el cual vos crees que sos narcisista claro si la defensa es algo plástica nada es mi culpa todo tu culpa el gaslighting si le vamos sumando ¿no? el gaslighting te cambian las situaciones ¿no? por ejemplo la típica yo te soy infiel porque porque vos no me no me estás dando bolilla no me prestas atención y pero ¿por qué no le estás prestando atención? por toda la historia que tenés de las 1500 cosas que te ha hecho esta persona y hasta incluso a veces ni siquiera es porque no le prestan atención porque la realidad real real es que un narcisista nunca está contento con nada nada le es suficiente nada entonces ¿por qué? porque el fin no es tener una relación sana el fin es darme absolutamente todo lo que yo quiero y eso cambia día a día ¿entendés? entonces es como si estuvieras como los hamsters y no avanzan bueno es lo mismo porque te van cambiando todo el día es como se dice que uno va pisando cascaras de huevos o sobre arena movediza se siente uno porque cambia a cada paso entonces termina siendo una cosa que vos decís no digo nada porque todo lo que yo haga está mal te terminás creyendo introyectas todo eso y tenés un crítico interno inflamado que te hace creer que sos narcisistas pero yo les digo la mayoría de mis clientes al principio empiezan así y la otra parte que no me lo dice yo creo que lo sienten pero no se anima a decírmelo se creen que son tóxicos están convencidos no es que ay me parece que es probable no están convencidos porque por todo este abuso emocional este lavado de cerebro digno de una secta que es una secta de una persona si estás en una relación con un narcisista otra cosa más que ayuda a esto son todo todo lo que es una relación con un narcisista pero quiero remarcar algunas cosas porque si no nos quedamos hasta mañana pero otra cosa más que ayuda a esto es la campaña de desprestigio esta persona incluso a veces lo hace público e incluye a los medios muchas veces o incluye las redes sociales no solo la familia y los conocidos sino que los lleva a nivel público público hacen mucho daño entonces claro si tenés a tanta gente imaginemos que es una familia tenés una familia de 6 personas toda la familia cree la versión esta ¿cómo no vas a dudar de vos si sos una narcisista ¿verdad? pero bueno acá lo que te quiero decir es que presta atención aprende sobre esto ponete mindfulness estar consciente sobre el presente ponete saludable físicamente dormí bien tenés que ser un guerrero o una guerrera ¿sabes para qué? porque está luchando contra el mal ok yo sé que a los psicólogos no les gusta que yo hable así pero eso es lo que vive la víctima y es la realidad estás luchando contra alguien que te hace daño entonces vos tenés que estar fuerte bien porque tenés que discernir y contrastar la realidad con lo que te están diciendo busca evidencia para busca evidencia para esas acusaciones no las vas a encontrar no las vas a encontrar poner un límite no es ser narcisista pensar en vos en tu cuidado es normal eso ¿no? es sano todos necesitamos tener nuestros propios límites nuestro cuidado me ocupo yo por ejemplo me puse una rutina en donde hago yoga ahora con 30 días de Adrien yoga with Adrien está haciendo todos los días por ejemplo trato voy por el día 5 vamos a ver qué pasa después pero yo siempre hago yoga dentro de todo lo que puedo ¿no? espacio para mí para trabajar espacio para hacer algo que yo quiero eso no es sano necesito eso es poner un límite y cuidarme como persona porque si yo no estoy bien mi familia no va a estar bien y nadie va a estar bien alrededor mío porque yo voy a estar insoportable entonces entienden que no se confundan poner límites con ser narcisista no se confundan exigir algo pedirle algo a tu pareja algo que te molesta con ser narcisista incluso ten en cuenta lo que está haciendo el otro también desvía un poco la atención de vos de qué hiciste qué no hiciste pensá qué hizo el otro un poco porque es todo como el otro es todo el tiempo pensando qué hizo el otro te toca a vos un poquito pensá un poquito qué hizo el otro a ver qué hizo qué no hizo cómo se portó mintió es consistente es coherente no trata bien si yo digo no lo respeta lo acepta sin cosas pendientes que después te cobra yo hice un video sobre qué cosas te saca qué cosas se te pegan sí que se te peguen las cosas no quiere decir que seas narcisista porque es una estructura de personalidad que ya si no la tenés no la tenés muchas veces de las víctimas a lo que más tienden es a la codependencia a desaparecer ellos y vivir en el otro es perfecto para un narcisista pero el codependiente se termina destruyendo el narcisista depreda y sigue con la otra víctima y la otra y la otra pero la víctima es como que va desapareciendo entonces más tenderías a eso que al otro en todo caso y si sos una persona sana que no tenés ni codependencia ni nada y terminaste con alguien así igual te modifica es como yo siempre te meto en una licuadora y te cambia un poco pero esto se puede cambiar porque no es tu estructura narcisista no es así y lo que te cambia es cosas que no necesariamente son tendientes al narcisismo por ejemplo si a veces hay cosas que se llaman pulgas narcisistas esto si a veces pasa y es por ejemplo si estás mucho tiempo con una persona con narcisismo vas perdiendo un poco tu empatía y sos más superficial en el sentido de que no esperas nada del otro bueno acá volví un rato después me quedé sin micrófono lo cargué y acá estoy voy a terminar el video estaba hablando sobre la superficialidad eso es un concepto que se entiende cuando uno ya integró un montón de cosas procesó pero pensá que si estuviste con alguien que es un cascarón es una personalidad que no hay nada y no hay nada atrás del narcisista no hay nada te hizo creer que era súper amoroso que era súper amorosa que era súper bla 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 lo que sea llena del espacio en blanco súper eso que te atraía eso no es verdad no existe lamentablemente y en realidad no hay nada atrás de eso es un cascarón vacío entonces cuando hay una intimidad con una pareja por ejemplo o de madre e hija o de padre e hijo o de de tía a sobrino no sé supongamos si hay un narcisismo sí lo que sucede es que hay superficialidad se siente frialdad se siente que no hay conexión no hay intimidad no se logra falta algo es porque no hay nada ahí atrás no hay nada es un cascarón vacío esa es la superficialidad entonces quizás esto te acostumbras y piensas entonces cuando el día de mañana vos estés con alguien sano o te toque vas a decir wow gente sana qué qué oh hay intimidad me siento bien soy correspondida vos decís uy todo lo que me perdí ahora les toca regar la plantita ponerle agua y que empiecen a crecer esas ideas yo estaba diciendo creo que me veía haciendo gestos sin sonido acá lo estoy grabando de nuevo que lo recuperas como una vos plantas una semillita y le pones agua entonces empiezas a salir como lo verde ahí te acordás ah claro esto es lo que me pasaba y dices ah sí esto es lo que me decía a mí y no es verdad te vas acordando y va creciendo más información más información a medida que pasa el tiempo así como crece una semilla te van apareciendo las ideas de las cosas que te van a confirmar que no sos narcisista si bien yo desde acá que ya te digo no te conozco no te lo puedo decir pero eso es lo que le pasa a mis clientes a la mayoría y cuando estoy viendo a una persona que sí es narcisista se nota se nota es otra cosa totalmente distinta bueno espero que les haya servido este video ahora tengo aire acondicionado luz y micrófono ¿ven? tendría que haber hecho esto desde el principio pero bueno bueno gracias a todos por estar acá les mando un beso grande gracias por los likes por suscribirse a este canal suscríbete si sos nuevo bienvenido bienvenida nos vemos en el próximo video gracias chau cuídense chau 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 chau